Amigos, bienvenidos a un nuevo video, no sé si me estoy escuchando, pero sí, estamos en una nueva normalidad y quiero mostrarles cómo es grabar un programa de televisión acá en Estados Unidos, cuáles son las nuevas reglas para nosotros los que estamos tratando de seguirlos entreteniendo a todos ustedes y además les voy a enseñar también cuál es el protocolo para entrar a Universal. Digamos que a la antesala de Universal Studios, es un gran ejercicio, un gran ensayo para saber cómo se va a reabrir el parque, pero mientras eso sucede vamos a ver cómo es comer en uno de estos lugares y todo el proceso que tienes que hacer para entrar simplemente al City Walk, así que vamos a estar saltando de un lugar a otro, una y otra vez, todo para ustedes, aquí en La Lata. Amigos, el día de hoy vamos a Universal Studios, pero no precisamente a los jueguitos, sino al City Walk, vamos a Universal Studios Hollywood, no está abierto los parques, no está abierto el parque como tal, pero sí está abierto la parte de los restaurantes, que pues también es muy tradicional venir y echar el taquito por acá y pasártela bien, veamos los protocolos de seguridad, porque esto se va a replicar en todos los parques. Bueno, primera característica de esto es que ahorita este parque en California, la parte del City Walk, pues no te cobran, es carísimo, déjenme decirles que en la vida normal es carísimo el estacionamiento, muchísimo. Y ahorita, pues no están cobrando, ¿no? Entonces pueden las personas entrar. Tradicionalmente uno puede entrar por donde sea, pero ahora están las vallas, están unas vallas que hace más difícil el acceso. ¿Y saben por qué? Porque todo es a través de un embudo para llegar a los filtros de seguridad donde te van a checar. Bueno, ya estamos adentro de esto que ahorita no tiene mucha ondita, que digamos es todo blanco, todo blanco, porque pues apenas acaba de construir, están en remodelación acá nuestros amigos de Estrella. El punto es que, bueno, aquí tenemos, pero vieron el letrerito. El camerino que casi siempre uso está del otro lado del pasillo, pero ahorita lo están remodelando, entonces no se puede, no hay aire, güey, entonces está súper caluroso. Pero aquí ya la adaptaron bastante bien, tenemos unos snacks, tenemos un refrigeradorcito. Saben que consumo mucho líquido. No tenemos ningún cuadro, no tenemos nada como para le grabar una pupila, no tenemos una telecita, no tenemos una bocina. Pero no importa, estoy grabando como loco y estoy dando vueltas como loco y así es como me entretengo. ¿Quieren dar una vuelta por el canal? Vénganse. Los protegimos, obviamente todo el tiempo debe de estar con máscara. Ahí están las indicaciones, todo el tiempo, si no, te regañan. Hola, hola. Está lleno de cositas como para recordarte que no te agarres la nariz, te laves las manos. El rollo de distanciamiento social, mantén Susana dos metros o seis pies, según como te acomodes y le entiendas. Él es ninja, no se confíen. En realidad él es de Mortal Kombat, él es de Street Fighter. Todo está señalizado también aquí en el detrás de cámaras. Y una de las cosas de los cambios principales es el público. Este programa, una de las cosas que más tiene es que viene la familia de los participantes. Entonces siempre está hasta la madre del público. Siempre hay muchísima gente, menos hoy. Ahora todo es así. Primero, ya los vieron, es a través del Zoom, a través de la aplicación de Zoom. Están los familiares conectados en todas partes del mundo para que los puedan ver. Y los jueces, antes estaban en una sola mesa, todos juntos, hombro con hombro. Y ahora se hicieron como cubículos para estar cada quien separados. Ahí le toca a Don Cheto, ahí le toca al escorpión dorado, ahí le toca al invitado, este está como variando un poquito más. Después ahí a Ana Bárbara y hasta allá a Pepe Garza. Aquí están los familiares, todos los familiares, por ejemplo estos camarógrafos. Están haciendo unas tomas especiales, pero lo hacen antes de que lleguen los conductores, para que no haya problema, para que exista ese distanciamiento. Acá a veces nos ponen una mesita, mira aquí, todos tienen mesita menos yo, y me discriminan, me discriminan. Todos tienen mesita con agüita y con pañuelos, y a mí no me han puesto. Pero miren, aquí están haciendo el ensayo de la pasarela. Ya llegó el pinche Vin Diesel. La que tiene, lejón. ¿Qué pasó? Cara de mi miembro. Eso. Chingazo, mi Dios. Yo quiero en la que no tenga coronavirus. A ti me tocó la de chiquis, güey, que se acaba de enfermar. La hueá, no más pinches mames. Me van a dar la pinche silla de la chiquis Rivera, que se enfermó de COVID, cabrón. Échole de cloro, ¿no? ¿O qué? Obviamente, todo el tiempo en el City Walk debes de usar cubrebocas. Tienes que tener cubrebocas y ya adentro, pues ya, a la hora de comer, ya te lo quitas. Ahí están mis chamacos, mi esposa, mi suegra. Vámonos. ¿Qué tal es la cara de mi miembro? ¿Cómo anda? ¿Cómo va todo? A la orden. Eso. Todo chiquis, vamos a darle. Con todo respeto, chiquis, no pinches mames. ¿Quién te fue a estornudar en la jeta? Ustedes se preguntarán cómo termina aquí. Pues sí, ya lo escucharon. La chiquis Rivera se enfermó. Sí, a luego, chiquis. Y lo bueno es que me avisaron con mucho tiempo de anticipación. Como siempre. Como cinco minutos. Pero pues como soy un dios, soy omnipresente. Entonces, pues dije, de nuevo, güey. Y cómo no, con todo gusto. Rompan su pinche cochinito y ya se armó el pinche desmadre. Por lo menos en Estados Unidos es muy importante todo este rollo de la señalización. Entonces está lleno de, justamente de eso, de letreros. Que te dicen dónde es la entrada. Que te indican dónde está el gel antibacterial. Que te dicen cómo sentarte. Ya hay instructivos para sentarse. Seis pies o dos metros entre personas. Muy curioso porque en México es uno y medio. Aquí son dos metros. Y en México como que bajas del continente y ya cada vez se necesita menos espacio entre personas. Entonces, allá están los letreros de 1.5 metros. Aquí es dos metros. O sea, 38 grados Celsius o más o más, no estarán admitidos. Nos apreciamos tu colaboración y entendimiento durante este tiempo imprecedente. Gracias de nuevo. Y bienvenido a Universal CityWalk Hollywood. Están diciendo que si tienes una temperatura mayor a los 38 grados centígrados. Pues que te regreses, ¿no? Básicamente. Y obviamente para eso está este circuito. Un poquito de seguridad que tienes que pasar. Aquí está la información importante. Necesitas máscara, necesitas este cubrebocas. Necesitas checarte la temperatura, lavarte las manos y mantener esa distancia. Ahí está mi familia. Primero se pone que es el sanitizante. Y después cada uno va pasando con... Los niños chiquitos, en algunos lugares te piden la mascarilla a fuerza. Y hay otros que no. Aquí le están diciendo que Dan sí tiene que usar. Porque dice el señor que a partir de los tres años necesita usar ya cubrebocas. Menores de tres años no hay problema, pero de tres en adelante ya. Entonces ahí está haciendo Dan al cambalache. Mira, ya te estabas yendo y no te he tomado la temperatura. En todo está, man. Listo, pues ya logramos pasar. Ya vieron que son exigentes para este rollo de checarte. Y justamente aquí está el City Walk. Está prácticamente vacío, obviamente. Los restaurantes, algunos están abiertos, varios de ellos están abiertos. Y otros permanecen cerrados. Los restaurantes ya en Estados Unidos se encuentran abiertos. Casi todos, obviamente, ocupados al 50%. Hay mesas que no se pueden usar y hay mesas que sí. Este es el City Walk. Prácticamente no hay gente. Ustedes han visto cuando el parque está en horas normales, pues que se pone hasta el gorro todo esto. Estas fuentecitas es para que los niños ahí echen relajo cuando hace calor y se meten como a mojarse. Y ahorita está la fuente temporalmente cerrada. Solamente pueden ver los chorritos. Pero desde esta parte para que nadie entre. Esto está curioso. Esto lo están implementando en algunos malls, en algunos centros comerciales y también aquí. La circulación de la gente. Se supone que los que vienen de este lado deben de circular hacia allá. Y los que vengan de este lado tienen que circular hacia allá. Ahí están las flechitas que te dicen, por favor, como si fuera tránsito vehicular. Las cosas son raras porque obviamente todo el mundo está trabajando como normal. Pero sí mantienen todo el mundo su distancia. Ya tratan de no entrar a los camerinos. De no romper ese distanciamiento, esa Susana. Acá está la cabina de grabación. Aquí se ven todas las cámaras y todo. Ahí está el flamante productor. ¿Qué onda, viejo? Mira. Pásale, pásale. ¿Cómo está, Mauro? Saludos al mundo. Hola, mundo. Es el productor de Tengo Talento, Mucho Talento. Este, pero el jefe de todo. Así que ya se chingo. Hoy vamos a echar unos camaroncitos en Bubagump. Gracias, Forrest Gump. La inspección de salud nos va a llamar. ¿Cómo? No entiendo. Ok, porque... Ah, no, pero tenemos aquí un mes. Ajá, no. Es que estamos tomando todos los nombres todos los días. Ah. Por si, por ejemplo, alguien que vino aquí este día ahora y les va a llamar a ustedes en la inspección de salud. Ah, ok. O sea, si alguien se enfermó en este restaurante, nos hablan a nosotros. Ajá, ahora, ajá. Nomás es por precaución. Ok. No es nada malo, pero pues hay que estar preparados, ¿verdad, bendita? Hola, ya vienen, ya me pusieron mi bling bling. Y ahorita están a punto de mandarme el audio. El cuate que te pone todo, ¿no? Este, el micrófono, el chicha o demás. Es un poco un relajo por la máscara. Y este, me ahorro el maquillaje, obviamente. Me ahorro el maquillaje. Pero tenemos que ahí como colocarlo bien. Y bueno, ven, llegué aquí como si, literalmente como si fuera un doctor y viniera a ver a un enfermo. Todo cubierto para la seguridad de nosotros, ¿no? Por eso es que venimos con confianza a grabar, porque se hacen todos los protocolos de seguridad aquí en este canal. Y por eso nos aventamos. Ya les platicaré en un anecdotario la semana que entra. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a...? Tengo talento, mucho talento. Todos los pormenores. No se pierdan el próximo anecdotario este miércoles. ¡Adelante! Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Listo, listo? Listo. Vamos a ver. Ya, va a entrar a la operación. ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste, mi amor? Pues les dije que nos dieron un mantel o más bien un menú para todos en lugar de que nos dé un menú para cada quien y que después lo tengan que tirar a la basura. Claro. Es que eso lo hemos visto en algunos restaurantes que algunos te lo hacen con el celular y otros son menos desechables. Pero pues sí se gasta mucho papel al final del día. Porque obviamente le dan a toda la familia y todo eso que tocamos nosotros se va a la basura. Cubiertas las sillitas de bebés con plásticos, los asientos también. Y se supone, aquí pues no van a ver mucha gente, pero por ejemplo a esto le ponen como letrero de reservado para que no le den a nadie esa mesa. Y esta sí, ¿me explicó? Entonces esta sí, una sí, una no. Una sí, una no. Una sí, una no. Y así se hace el espacio entre mesas. Ya llegó la autoridad sanitaria que va a decir cuánto tengo de temperatura porque ando muy campante. Te lo toman... Perfecto. ¿Cuánto es? A ver. 97.1. ¿Cuánto será en grados? Eso es Fahrenheit. Fahrenheit. ¿En Celsius? ¿En Celsius cuánto será? No pasé la matemática. Ahí está la traducción ya con la magia de la edición. Esa es mi temperatura, no estoy tan caliente. Pero una vez que te sientas a la mesa ya, pum, te conviertes en una. Eso pasa en todos los restaurantes. No, pero ¿no te digaste que este mesero estaba muy... ¿Dos metros atrás? Sí. O sea, los demás como que así se acerven, pero este lo sentí demasiado, demasiado alejando. Y trae careta y cubrebocas. Y trae cubrebocas, ¿no? Sí, bueno. Este... Pues es que se hace el rollo que te piden, exigen un cubrebocas para entrar a los restaurantes, pero una vez que te sientas en la mesa, pues ya te lo quitas. Eso pasa en todos los restaurantes, obviamente, porque si no, ¿cómo comes? Y ya vieron, te llevan un registro, una lista de la gente que vino al restaurante. Por si, de repente, si sale en un caso positivo, pues ya le hablan a todo el mundo. Oiga, este, váyase a checar, porque en algún momento del día hubo alguien positivo de COVID en el restaurante. Ya llegó Don Pepe Garza. Señor, perrón ese traje. No, pero ve, esta chamarra vale más que todos los estudios de Don Centro. Qué bárbaro. La mejor chamarra que tengo. Sí, qué cabrón, ahí se ve donde hay presupuesto, güey. Ja, ja, ja. ¿Qué te pasó? Me dio un chingadazo. ¿Por qué? Así yo camino. Disculpa. Hola. Así camino yo, ya les dije, pues, mejor. Sí, ¿no? Todo el lago bien, así yo. Aguas, porque luego ahí se meten putazos, ¿eh? Miren, aquí como en Corea. Así es en Corea, así son las escuelas. Aquí está el acrílico para... ¿No me lo había visto, eh? Para separar los cubículos. Si yo llegué, me voy a hacer así en el medio. Sí, no, ahí me vas los primeros. Ternurita, digo, si no viene aquí estoy como pulpo. Este lo voy a hacer tan cortito, porque se está perdiendo ese hueco. Pero este sí se van a ver. Perdona, se va a Dios. Ahí está, para cuidar. Tu cubil es felino allá, ¿no? Este, este es mi rincón. Ok. Se acaba el pito. El apretar botones. Está bien. Mira, ya llegó Don Cheto. Querido Don Cheto, ¿cómo está usted? Estamos triunfando en internet, viejo. Obvio, normal. Y nos faltaron preguntas. Nos faltaron preguntas. Todos acabamos el pito. Me metió un señor chingadazo. Miren nada más, muchachos. Ya llegaron ahí a hacerme el paro. Oye, ¿me va a arder él? ¿Sale abrio? Como que no los entiendo en el momento. De repente me ardió un poquito. Sí, este le va a quitar todos los bolos acá. Pues ahí están, muchachos. Esta es la nueva normalidad con la cual nos estamos topando el día a día. Nos estamos adaptando. Espero que les haya gustado. Espero que les haya hecho interesante. Si se van a lanzar a Universal, al City Walk. Los que anden por acá. Pues bueno, ya tienen las opciones ahí para comer en algunos lugares. En este momento. Cada segundo están cambiando las cosas. En este momento ya no se pueden comer dentro de los lugares. Obviamente cuando fui, comí dentro del restaurante. Pero ahora solamente se puede en terrazas. En la parte, digamos, que de fumar. Solamente ahí se puede comer en los restaurantes. Si quieres ir a un restaurante, te tienen que poner una parte que no esté techada. Que no tenga paredes prácticamente, digamos. Así es como se están desarrollando las cosas. Pero como en Big Brother, las reglas cambian. Y esto podría ser distinto. En el siguiente segundo. En este momento que está subiendo el video. Pero esta es la realidad que quise compartirles en este momento. Yo soy Alex Montiel, pase la chido. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!